Mi nombre es Huifredo y padeco de la enfermedad de Parkinson desde que tenía 49 años. Me llamo Rolly y me siento bien aquí en la sala. Me llamo Ramón Pérez, vivo en el repuerto de Puerto Rico. Vigo todos los días para acá a pie para hacer mi ejercicio. Algunos llegaron espontáneamente en busca de ayuda cuando conocieron el proyecto. Otros también lo integran gracias a las pesquisas que en todos los consultorios del área hicieron los coordinadores de este trabajo hace ya un año. Empezamos con 7 pacientes, hoy tenemos 17 en el grupo y 15 que están en sus viviendas y que reciben rehabilitación allí por nuestros defectólogos y nuestros rehabilitadores. Con una frecuencia diaria acuden a este policlínico sin fueguero ubicado en el Consejo Popular Pueblo Grifo. Como Ramón, varios de sus compañeros apuestan por no faltar a estas sesiones que les estimulan en las funciones cognitivas, físicas y de la autonomía. Para un foro que yo traje los ejercicios de Pamela Cuenca y Maribel me dio la idea, vamos a hacerlo con el pan. Y empezamos a hacerlo y entonces nos motivó, primero entusiasmo a los pacientes, que se veían con mucho interés, los familiares que venían y nos decían en la calle, que estaban muy contentos por el avance de sus familiares con el Parkinson. Este proyecto de intervención educativa y de rehabilitación integral en pacientes con Parkinson incluirá en sus sesiones el empleo de la medicina natural y tradicional con técnicas de la acupuntura. Para aliviar los síntomas fundamentales del Parkinson, específicamente el estreñimiento, el temblor que es tan molesto para este tipo de pacientes, el insomnio, la depresión. Me llamo José Florín y pido apoyo para los que padecemos de Parkinson. Soy Tony, tengo 72 años y soy monitoreo de los ejercicios. Aquí me dicen madre y ha sido lo mejor que me ha pasado en este grupo. Todos viven con Parkinson, una enfermedad que les afecta pero no les deja vencer gracias a la voluntad y el esfuerzo conjunto.